Ya, Nicolás, estás demasiado meloso. ¿Qué? Pero yo siempre he sido así. Bueno, hoy día me sofocas. Perdóname, he trabajado todo el día y lo único que quería era estar un rato con mi chica. Bueno, esa es culpa tuya. Te dije para vernos antes. Ya te dije que con este nuevo trabajo, Rubí, hay otros horarios. Hay que adaptarnos a ellos, nada más. Bueno, yo no sé si pueda adaptarnos. No es un gran sacrificio tampoco. Nos podemos ver más tarde. Nicolás, no es solamente eso. Entonces, ¿qué pasa? ¿Has cambiado? No, sigo siendo el mismo. Nicolás, antes me llevabas a comer, nos íbamos de viaje, me compraba cositas, tenías detalles conmigo que ahora ya no tienes. Rubí, no sé si estarás al tanto, pero en mi familia estamos atravesando por una pequeña crisis. ¿Crisis? ¿Ves? El Nicolás que conocía antes no tenía esa palabra dentro de su vocabulario. ¿Sabes qué? Siento que esto no está funcionando. ¿Qué? ¿Estás terminando conmigo? Siento que la magia se rompió. ¿La magia? ¿O la plata? ¿Cómo vas a decir una cosa así de mí, Nicolás? Perdóname, Rubí, pero lo único que ha cambiado en mí es mi economía. No veo otro motivo. Yo, la persona que ha estado ahí en los momentos más difíciles de tu vida, ¿me estás diciendo interesada a mí? Perdóname, pero entonces no entiendo qué te pasa. ¿Qué tienes? Tú nunca me habías hablado así. Nunca me habías hablado así. Y si es así, creo que... ¿Nicolás? ¡Vaya! Pero miren quién se dignó a visitar a sus parientes pobres. Peter encontró un video del testamento de mi nona. Quiere que lo veamos. No, de hecho hay que verlo, ¿no? Si es un video más reciente, puede anular el testamento anterior. ¿Cómo? Entonces, ¿todo volvería a ser como antes? Mujer, que en mi vida marcó mi piel. Mujer, que hipnotiza con su querer. Innombrable te dice la gente, pero no puedo ser indiferente. A tu calor, a tu mirada, a tu querer. Ay, yo no sé si soporto ver a my mother como si estuviera viva otra vez. Ella quiso dejar este bonito recuerdo, Pinky. Un videíto. Después de haberlos quitado todos. Bueno, no sé, tal vez con suerte este testamento anula el anterior, ¿no? Yo estoy aquí para lo que necesites, mi amor. Pero pasen, por favor, adelante. Adelante, vamos. No, gracias, Peter, aquí estamos bien. No hay ninguna medida. ¡No, no, no! Ahí estamos. ¡Venga, un pisito, pegue! ¡Viene, la brigadita! ¡Pague, no meto, agar chistón! ¡Venga, agar chistón! ¡Señor, agar chistón, agar chistón! ¡Eh, agar chistón, agar chistón, agar chistón! ¡Venga, agar chistón! ¡A ver, agar chistón! ¡A ver, agar chistón! ¡A ver, agar chistón, agar chistón! ¡A ver, agar chistón! ¿Ah? Ya estamos, ya estamos listos, para no perder la costumbre. En realidad no es nuestro problema, Narizón. No, pero tenemos que enterarnos también. Buenas, buenas, buenas. Monserrat, ¿qué haces? Ese lugar es para la familia. Claro, por eso... Señora Francesca, ¿de bien desde aquí? Ya vamos, bien. Ok, se formó la rupa. Claro, como ahora te crees el dueño de todo, ¿no? ¿Y eso para qué es? Fue un video testamento que Madame grabó antes de su deceso. ¿Y por qué no lo vimos antes? Porque... lo estaban editando. ¿Y por qué no lo hicieron con mi productora? Joven Nicolás, ¿qué está pasando acá y a vuelta? Peter encontró un nuevo video testamento. Parece que todo vuelve a la normalidad. ¿Qué? ¿Un nuevo testamento? Ay, no me van a quitar mi pensión vitalicia, ¿no? Rodolfo, ¿pero qué es todo esto? Fue la última voluntad de Madame. Esperamos que sea la última. No podemos tener en la memoria un fantasma pisando siempre los talones. Sí, sí, anda a tu sitio, por favor. Queridos amigos y vecinos, estamos reunidos aquí nuevamente para honrar la memoria de quien en vida fue Francesca Maldini. Ella me dio claras instrucciones para presentar este video a diez días de su trágico deceso. ¿Este testamento es más importante que el anterior? Digamos que fue su última voluntad, sus últimas palabras. Francesquita, yo sabía que no los ibas a olvidar. Mi amor, ya la hicimos. ¿Y dónde está Carlitos? Ajá. Sí. Tienes razón, esto es muy sospechoso, ¿no? ¿Dónde está el llígolo? ¿Ah? Bueno, el doctor Cabrera tuvo que hacer una... No, no, no puedo venir porque se fue a las Bahamas con Carmela Vidal. Qué rápido se consiguió otra cocha villetona. Cállate, Monserrat. Veamos y escuchémosla por última vez, amada. Pero con respeto. Obvio, porque si no se ofende la difunta. ¡Cállate, oye! Besuñento, borrachoso, ¿cuándo no? Escucha, a mí no es un nipe. Vea. Están las toterías. A mí me pareció otra cosa. No, es nada más. Es muy bien. La huelga. La huelga. Querida familia, Este hermoso paraíso, ecológico y digital Representa la paz que he encontrado mi alma Aquí todo es armonía y felicidad Hay que preguntarle si ha visto a mi mamita ¿Seguro ha visto a mi mamita ahí? Ay, por favor, tira, a tu mamá no la dejan entrar a ese jardín ¡Eso es loco! ¡Eso es loco! Dígame si hablo con mi palomita ¡Ay, no! Es solo un video Por favor, esta gente no respeta nada Sin embargo, no puedo descansar en paz Sabiendo que ustedes, mi familia, lo que más amé en vida Está pasando penuras Claro, a la hora que te acuerdas Lo va a decir, lo va a decir Ya han escarmentado lo suficiente Ya es tiempo de volver ¿De volver a casa? Volver, volver 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 ¡Vamos! 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 ¡Ya resucitó!